Ajak y Proc son un dúo de gemelos nacidos en España en el barrio Albalcín. Los raperos son escritores hace más de una década, son muy conocidos por sus letras duras y a la vez muy poéticas. También decir que son muy conocidos por el rap protesta que hacen contra la gente de poder. La canción más escuchada de ese dúo es Reproches que cuenta con más de 19 millones. Su primera canción seria por decir se llama La flauta de Hamelin. Aunque anteriormente habían grabado un tema para la maqueta de Ajak que se llama El grito del esclavo y el tema se llama 18.010. Por parte el tema de Ajak policía trató de ser censurada por una ley que se llama la ley Mordaza que es en España. Por último los nombres reales de esos dos genios Ajak es Ajak y Proc se llama Adrián.